Sé que tú entras en mi vida No creo en la casualidad Caminamos en la ave encendida Y entramos juntos al volcán En un suspiro Te llevas todo lo que fui Estoy perdido Y no quiero salir de ti Cada beso se hace eterno En tus labios se detiene el tiempo Los lunares de tu cuerpo Nos cambiarían y por todo tu universo Y en donde estés te seguiré Y aunque se acabe el mundo Colgado de una estrella Te amaré Me sacaste ese sueño profundo Me enseñaste cómo despertar Encontraste esa herida escondida Que nadie más pudo sanar En un suspiro Te llevas todo lo que fui Y estoy perdido Y no quiero salir de ti Cada beso se hace eterno En tus labios se detiene el tiempo Los lunares de tu cuerpo Los cambiarían y por todo el universo Y en donde estés Te seguiré Y aunque se acabe el mundo Colgado de una estrella Te amaré Oh oh oh, ah Su anne tu amor Música Y en tu sudию Y en tus labios se detiene el tiempo Y en tus labios se detiene el tiempo En donde estés Te seguiré Y aunque se acabe el mundo Colgado de una estrella Te amaré Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Me dices, no quiero verte Sonrío, me doy la media vuelta Espera, oigo a lo lejos El fin te hace darte cuenta Que me necesitas Que sin mí no puedes Dices que soy mala Mala, pero duermes Sabes muy bien Que tú me quieres ver Te trato mal Te gusta, te gusta Dime si no Vario la pena encontrarme Y sufrir por mí Lo nuestro lo has roto en mil pedazos Y hoy quieres pegarlo con tu llanto Nadie sabe lo que tiene Hasta que me viste con otro Que me necesitas Que sin mí no puedes Dices que soy mala Nada, nada, pero duermes Sabes muy bien Que tú me quieres ver Que tú me quieres ver Te trato mal Vario la pena encontrarme Y sufrir por mí Tú me quieres ver Tú me quieres ver Tú me quieres ver Hasta que me conociste Hasta que me conociste Hasta que me conociste